¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esas presentaciones de ruso son una cosa maravillosa. Shishinos, Shishina, buenos días. Un placer para mí estar del otro lado de la pantalla y entrar a sus hogares a través de mi consultorio, del consultorio de Shishi. Este lugar que te llena de tips, que te llena de consejos. El estudio entero está aprontándose para prestar atención y tomar rosa de los Shishi Tips. Ahí los tenemos. Bueno, personas en realidad que hoy no se van a sentir especialmente identificadas con el tema porque son tres personas casadas que están muy bien en sus respectivas parejas. Así que la gente que va a estar acá conmigo en el piso va a aportar más bien desde otro lugar, desde el imaginario. Ahora tú del otro lado sí podés aportar. Tuvimos vida también antes. No, bueno. Tuvimos vida antes de una pareja, una relación. No, actualmente no. Los tres son casados, todo. Pero sí, del otro lado, los Shishinos y las Shishinas han tenido estas experiencias. Y antes de recibir a la primera invitada de hoy, lo que voy a hacer es repasar para que vos del otro lado veas si tenés ganas de llamar al 094-0621-83 y compartirnos tu experiencia. ¿Cuáles? Los tachangos. Los encuentros casuales, que son esos encuentros en donde cuando estás en una etapa de tu vida en la que no tenés ganas de conectar, en la que no tenés ganas de enamorarte, en la que no tenés ganas de formar parte de una relación formal, tenés ganas de empaparte de amor, de empaparte de un poco de calor corporal de alguien que te gusta, pero sin compromiso. Esos son los encuentros casuales. Eso es el tachangou. Y lo otro que te quiero contar antes de recibir a la primera invitada es, ¿alguna vez tuviste que irte con una excusa después de un encuentro casual? ¿Qué mentira solés decir para irte y no quedarte a dormir? ¿Te gusta quedarte a dormir? ¿Te gusta levantarte y retirarte? ¿Te gusta echar a la persona después del tachangó? Tenemos muchas cosas para charlar hoy. Marce quiere hablar, ¿eh? No, no, no. ¿Te sato a la bestia? No, no, no. Sí. Dijiste quedarte a dormir, pero ¿es frecuente en un encuentro casual el primero quedarte a dormir? Me encanta, porque ellos aportan desde el alma y aportan conocimientos ancestrales. Lo cierto, Marcelo Borneo, lo cierto es que no, pero se usa igual. Se usa por esa noche, no quedarte a dormir para siempre, porque entonces son la pareja, pero por esa noche terminás adentradas las horas de la madrugada y entonces te quedás dormidito, dormidita y duermen. No sé, puede suceder. Ahora tenemos en línea a Mel. ¿Cómo estás, Mel? Bienvenida, Shishina, qué linda. Muy bien, Mel. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muchas gracias. Mel, gracias a ti por llamar y formar parte de las Shishinas de miércoles. Dime, por favor. Dime, por favor. No hacen de risa acá, no me toman en serio. Tomemos en serio este tema, por favor. Por favor. De verdad, Shishina, disculpen. Mel, ¿cuál es tu experiencia con los encuentros casuales, con los tachangou? Con Paco. Casales. Mirá, te digo la verdad. Sí. Hay varias formas de tachangou, porque está el tachangou casual, casual, que vos salís a un boliche, a un lugar y encontrás a esa persona, conectás y ese sí es el toco y me voy porque ya pasa, te levantaste y te fuiste. Después está el tachangou más frecuente, que es, bueno, ponemos las cosas como son, para esto pasa, pasamos bien y ya está, a otra cosa. Parece que hay que saber diferenciar, ¿viste? Porque no todos hacen tachangou, porque siempre alguno se termina enganchando, entonces a veces hay que separar un poquito el corazón y con las necesidades, ¿verdad? Querida Mel, tengo una pregunta para ti, ¿tú has sido de tener experiencias tachangou, ya sea de las repetitivas o ya sea de las literalmente casuales? Bueno, mirá, estuve mucho tiempo casada, me separé hace mucho tiempo y opté por, tal vez, conectar con alguien, un tachangou, pero más frecuente, conocido, vamos a decir. No soy, no me gusta tampoco de conocer a alguien y enseguida, no, me gusta más o menos conocer a la persona, pero eso sí. Tener el currículum. Hay que, no, no, hay que tener las cosas claras, decirle, mira, esto es así, así, así y ya está. Muy bien, Mel, me parece muy bien. La verdad, este, sos muy empapada en el tema porque de hecho uno de los GG Tips que vienen después, va por ahí. Ahora te pregunto, porque Marcelo Bornio proponía una duda muy interesante que terapéuticamente es analizable y es la siguiente. Tú, con ese tachangou que repites una y otra vez, porque algo te gusta, Shishina Bandida. Shishina Buencha. Por supuesto. ¿Te quedás a dormir o no? Bueno, eso también depende de cómo hayas pasado la noche o el día o el momento anterior. ¿Cómo así? Sí, bueno, sí, hubo una salida previa y estuvimos mucho ahí, bueno, entonces es entendible que te quedes dormida, te levantes tranquila, desayunas y te vas. Y según cómo estuvo. Bueno, a veces pasan los tachangou que, bueno, es el momento, te llamo, es ahora, bueno, dale, pim, pum, pam y listo. Cada uno vuelve a su lugar. Y además, perdón que me meta, estoy de acuerdo, Shishina. Además hay una cosa, te mando un beso grande y hermosa por ahora, estoy de acuerdo contigo. Igualmente. Estoy de acuerdo contigo con todo lo que decís. Además hay otro tema también, el tachangou cuando ya pasa del lado de quedarte a dormir, no solamente es lo carnal, sino la cabeza. ¿Qué charla puedo sacar? El otro día tenemos que agarrarnos las caras, si podemos usar más de dos palabras, pues es una realidad. O sea, hay tachangos interesantes que pueden perdurar en una charla linda y todo, y otro que son solamente de sábanas, y es una realidad. Eso es verdad. Ahora, yo le quisiera decir a mi Shishino Rurru, que siempre le gusta aportar, que también se puede permanecer en silencio y estar al lado de otro cuerpo sin hablar. Sí, pero si no hay nada... No hay por qué buscar un tema de conversación, si no hay, no hay. Mel, te agradecemos mucho tu presencia, sos una Shishina encantadora, quedarás en el libro de los Shishinos y Shishinas, que ya se encuentra a la venta, el libro del consultorio de Shishina. No, 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 vamos a ir al canal. ¡Por favor! ¡Pero qué rúbaro! Bueno, yo les quiero mandar un beso enorme, la verdad que nos alegran las mañanas, la verdad que son divinos todos. Desde Mochilero, que hace un montón de cosas, pobre, que lo pedían un montón. Yo estoy poniendo Banco a Muerte, a Marce, cocina riquísimo, unas ganas de comer, todo lo que hace y ustedes son unos genios. Y nada, mandarle un beso grande para todos. Gracias, Mel. Gracias por estar de otro lado. Gracias por tanto amor. Este aplauso es para ti. Este aplauso es para vos. No está changón contigo, ¿eh? ¡Ven, chau, chau! Hay amor acá. Sí, sí, yo quiero aportar algo a tu columna, si me permitís. Me encanta, Marte. Porque quiero parafrasearte lo que dijiste, eso de que el corazón juega mucho en esto. Y yo creo, Yanina, no sé, corregime si no estoy en lo cierto, que cuando vos no querés que juegue el corazón no te podés quedar a dormir. Y Marce, yo en ese sentido, literal, soy de las tuyas. Es un punto de inflexión. Soy de las tuyas. Es un punto de inflexión. ¿Y si no te vas a pie? No, no importa, te vas a pie. Ahora te vamos a dar unos tips de qué hacer si no tenés para el taxi. Te cedo la palabra y me parece que es un punto de inflexión el quedarse a dormir si no querés que juegue el corazón. Estamos hablando de una B, no estamos hablando de... Si ya cuatro veces, cinco, siete, el tachangó se confunde. Pero si es una B, ¿es tachangó o tachangó? Bueno, no sé. Porque si vos repetís, si vos repetís ese tachangó, no sé, vos me podés decir sí o no. ¿Está changó o tachangó? Ahí sí se puede confundir porque en el amor el corazón no tiene termómetro, eso siempre lo dije. Pero es diferente. A ver, no sé qué tiene que ver el termómetro del corazón con la maravilla que está aportando Borneo. Y sí, si vos tenés cuatro veces una en cuatro a una persona, no le podés decir tachangó. Porque en un momento alguna de vos se va a confundir. Ese es el termómetro del corazón. Porque hoy en día, en esta generación descartable del amor, que no importa, estamos con todo, no importa nada. Es mentira. Por un momento tu corazón va a hablar más que tu cabeza y que otras partes de tu cuerpo. Eso solamente quise decir. Estamos en los tachangó, querido Rurru. Y los tachangó son, como dice Mel, una cosa del momento. Obvio que te podés enamorar. Es uno de los tips que vamos a darte para que abras los ojos si esto sucede. Ahora, Marcelo Borneo se refería a algo que terapéuticamente y científicamente está comprobado. El hecho de que dos personas compartan la cama, el leto, el bed en inglés, el hecho que compartan la cama, habla de intimidad. Vos me decís, ah, pero el sexo también es intimidad. Sí es cierto. El sexo es intimidad cuando hay conexión de sentimientos. Pero hay veces que hay personas que logran sacar el sentimiento del sexo. Y ahí el sexo se convierte en algo frío. Ahora, cuando vos dormís, es uno de los momentos en el que el ser humano se encuentra más vulnerable. Como un bebé, necesita que alguien lo cuide, no lo ataque y lo proteja. Entonces, cuando un ser humano está en su estado más vulnerable, que es cuando duerme, es cuando genera conexión e intimidad. Por eso Marcelo Borneo muy bien aportaba que, en general, dormir juntos y tachangó no combinan. Ahora, que puede pasar, puede pasar. Que vos, Giyino, Giyina, lo podés hacer, podés hacerlo y nadie te va a juzgar. Bueno, Giyi, está lo que... Muy bien, salida. Muy bien. Pero yo estudié para eso. Sí, sí, muy bien. No soy una improvisada. En mi época de tachangó, a veces se quedaba alguien, yo vivía solo y yo le dejaba la cama y yo dormía en otro lado. Yo respetaba, si era solamente eso. ¿Verdad que hicieron? ¿Dormían en la misma casa, en cama separada? Sí, claro. Después... No, eso estamos hablando de mis parejas, sí. Estoy hablando de los tachangó. Estoy hablando de tachangó. ¿Y qué hacías? ¿Dormías en el sofá? No, tachangó respetabas. En un momento capaz que no quería dormir. Yo tenía una cama en una plaza, tampoco. No tenía eso a mí. Ah, bueno, tenías una cama en una plaza. ¿Te sucedió eso? Sí, me respetaba. Vos querías dormir, yo te dejo la cama, si querés yo duerme en otro lado. Pero después de tener intimidad. Después de tener intimidad. Después de tener intimidad. Sí, que yo respeto. Te ibas a otro cuarto. Yo respeto mucho. Pero, Ruso, ¿no era más fácil que se fuera a la casa o que tú fueras a tu casa? He pagado taxis también, sí, sí, claro. Cinco minutos. He pagado taxis. Ay, lo amo. Siempre respeté mucho eso. Una cosa es estachangó otra cosa. Está muy bien. Está muy bien, está muy bien, Rurú. Vamos al siguiente llamado, por favor, del consultorio de Gigi. Ah, no, bueno. Ay, tenemos que ir a los tips. Tenemos que ir a los tips y nos está terminando el tiempo. No, no, ¿por qué? Sí, no, no. Estábamos en el momento on fire del consultorio de Gigi, pero bueno. Sí, claro. Por favor, señor director, placas de tips si querés un taxangó y no querés tener problemas o enamorarte. Adelante, por favor. Primera, hablar previamente con la persona que vayas a mantener este taxangó, tenés que dejarle en claro qué es lo que significa para ti, qué sí, qué no y qué pasos no estás dispuesto a dar. Entre ellos puede ser, por supuesto, dormir, siendo que dormir y taxangó no van mucho de la mano. Así que hablá previamente y déjalo en claro. Siguiente tip, manejarse con honestidad. Siempre. ¿Eh? Si querés dormir separado y es lo que tu corazón y tu cuerpo te piden, decíles la verdad. Decíles, mirá, ¿sabés qué? Siendo que esto es un taxangón, me parece que dormir es un paso que todavía no estamos dispuestos a dar o que quizás nunca demos. Así que retírate a tu casa o yo me retiro a la mía. Perfecto. Siguiente tip, jugar de visitante. Shishino, Shishina, si sos bandida y sos bandido, lo que podés hacer es lo siguiente. Tú vas al lugar de la persona o vas a un lugar neutral para estar con la persona y luego del taxangón llega el momento de retirarte. Entonces es más fácil levantarte e irte, besito, chau, chau, que decirle a la persona uy, te tienes que ir. Es un momento un poco más incómodo, así que juega de visitante y evitarás esos inconvenientes. Siguiente tip. Sí. Aquí vienen los momentos en los que Shishi te enseña a mentir un poquito, ¿bien? Estas son las cosas que si te sentís muy incómodo todavía para manejar honestidad, cosa que nosotros es lo que siempre preferimos, te doy unas cositas para que al principio puedas zafar. El madrugador, podés decir, me tengo que levantar temprano. Ah, la he hecho. Esa es una excusa que a veces hasta es verdad, digo, no es una excusa. Y a veces podés rajarte durmiendo hasta la una de la tarde, pero igual decís que te tenés que levantar temprano. ¿Y no te pasó, Shishi Polo, a una persona que vos no conocés, todo bien? Sí. Vas a ver qué pasa y ya la metés como excusa de antemano. Ya que a mí me toca levantar para ver cómo está. Pero después te das cuenta que está divino cómo está pasando. No, no me pasó porque yo no veo personas que no sé qué me van a gustar. No tengo tachangón. Y después digo, ¿sabés que al final pude arreglar con el trabajo y me quedo un ratito más? Claro, 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 el uso tiene la ida y la vuelta de la mentira. Bueno, muy bien, muy bien. El siguiente tip, el mañana tengo, y ahí podés poner, mañana tengo médico, mañana tengo que cuidar a un sobrino, mañana viene el electricista, mañana tengo que llevar el gatito al veterinario. ¿Y gatito? Sí, a ver, innumerables, innumerables, innumerables. El mañana tengo, guárdatelo para poder usar. Siguiente, oh, esta es cuando tú no te avivaste, no fuiste visitante y resultaste siendo local. Pero te cuesta decirle a la persona la verdad, que es lo primero que te aconsejamos en el consultorio de Gigi. Entonces, lo que podés hacer es decir, viene alguien a casa mañana a primera, primerísima hora. Ejemplo, mañana a las 6 de la mañana viene mi mamá porque me dijo que tenía que pasar a buscar tal cosa. Mañana viene mi padre a buscarme para salir a hacer. Mañana viene un amigo porque es el que peleó con la novia y lo tengo que aconsejar. Mañana viene quien sea el plomero. Pero mañana viene alguien muy temprano. Es una buena excusa para que la persona diga, ah, no, ¿sabés qué? Mejor me voy a dormir a mi casa y no me estoy cruzando con nadie. Al igual. Siguiente, el cómplice. ¿Eh? Arreglas con un amigo que te llame a determinada hora con una excusa para irte. ¿Bien? Por ejemplo, sabés que el touch and go comienza temprano y que a partir de determinada hora necesitas la excusa para retirarte. Que te suene el teléfono y que tu amigo actúe. ¡Ay, no, no sabés, choqué! ¡Ven a ayudarme! No tengo... ¿Bien? Ahí. Estoy contigo. Esa es una excusa que se llama el cómplice. Mi consejo, gente, no usen las últimas, no mientan. Siempre la honestidad primero que llegamos a un mejor camino. Eso es lo que te dice esta terapeuta certificada. Muy bien, sí, sí. Muy bien. Ahora, la reflexión. ¡Apa! La reflexión final. Atención, eh. ¿Dónde vamos después de acá? Acá. Seguimos acá. A la mesa, muy bien. No tenemos muchos lugares más para ir. Estamos todos acá. Pídele un taxi a tiempo. Pídete, me corrige Belu, perdón. A veces no veo bien porque esto es... Ah, la escribió Belu. Bien. Pídete un taxi a tiempo. No pases una noche de cucharita incómoda. Un encuentro casual no vale más que una contractura el otro día de mañana. Muy bien. ¿Bien? Estupendo. Esa fue la reflexión para cerrar el tema de los tachangos. Muchas gracias, Shishinos. Muchas gracias, Shishinas. Los amamos. Sí, sí. Eso es un sueldo de Shishin. Gracias por estar. Te amamos. Sabés, Rurro, que me gustaría... ¿Qué, mi amor? Para que cerramos, para que cerramos, cerramos. Sí, vamos. ¡Ah! 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 ¡Ah!